Ay, le he corrido a mi caballo en las lloros cuando se lo llevaron, después vino la desgracia. Ay, mi caballo. Adiós caballo dorado, te vas a tierras lejanas, me dejas desconsolado, y de llorar me dan ganas, tú vas triste y apenado, porque a tu patria la extrañas. El conservar al amigo, en el hombre es lo primero, y México fue testigo, que fuiste mi compañero, con elogios te bendigo, hoy que vas al extranjero. Adiós caballo dorado, el que conmigo se crió, cuando tenía los cinco años, Ángel Peralta se lo llevó. Ay, señores, qué tristeza. En la plaza de Alicante, España, el 26 de septiembre de 1965, un cárdeno de Pablo Romero llamado Colillero, mató a mi caballo las lloros, Ángel lloró, y yo también lloré. A ti te admira la gente, porque solo hablar te falta, en los peligros valientes, por eso mi alma te exalta, espero seas obediente, con mi hermano Ángel Peralta. Cuando en las plazas de toros, resalte más tu figura, te ves, recordarás de oro, te hay que atacar con bravura, las ovaciones son coros, del triunfo y de la amargura. Parece que estoy mirando, ese buque de vapor, y alas de oros relinchando, y yo cantando, por el dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!